Gistra mayor flujo de personas que buscan una vacuna en Quito, los porcentajes aún no son los óptimos, sobre todo en las dosis de refuerzo. Me descuidé con el tema de la vacuna, pero yo creo que ya con la tercera dosis ya quedó muy bien. ¿Qué es lo que le motiva? O sea, porque en el trabajo ya me pidieron que me vacunara y también pues porque me da miedo y pasa algo malo, entonces mejor me vacuno. Es así que en el país apenas 6.2 millones de personas se han colocado la tercera dosis y solo algo más de 377 mil la cuarta. Este no es un buen indicador, especialmente ahora que los casos de COVID-19 empiezan a incrementarse. Con las pocas pruebas que se hacen en el país, nosotros hemos estimado que la positividad al momento está en alrededor de un 15 por ciento, que vendría a ser tres veces más de lo que habían dicho las autoridades en las últimas semanas. Asegura que la población va perdiendo el interés en la inmunización, por lo que el gobierno debería implementar un cambio de estrategia. Hace falta complementar eso con la información respecto a las consecuencias de infectarse por la COVID-19, sobre todo a largo plazo. Si bien el cuadro que produce Ómicron es leve y no motiva mayor preocupación, las secuelas que estamos viendo que quedan a largo plazo por la infección, vale la pena evitarlas. Según los reportes del Ministerio de Salud, el Ecuador actualmente cuenta con dosis de Pfizer, Sinovac y CanSino para la inmunización en contra del COVID-19.